¿Cuántas hectáreas se producen? Si se producen uvas de mesa, yo pienso que van a ser unas 6 o 8 hectáreas, pero para el año ya entrarían como unas 30 o 32 hectáreas. Sí, se puede hacer vino, pero como le digo, recién estamos experimentando, somos nuevos en el tema, estamos con todas las ganas, tenemos buenas plantas, creo que vamos a tener una buena producción. Gracias. 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 Gracias.